Las dirigencias nacionales de ambos partidos acordaron una negociación exprés para funcionar al Partido del Trabajo en el PRD. Ante su posible pérdida del registro, el líder del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Navarrete, dio a conocer esa negociación en el marco de la inauguración del Foro de Sao Paulo, del que ambas fuerzas políticas son miembros. Navarrete explicó que a partir de mañana comisiones negociadoras de cada partido se reunirán para explorar cómo podría realizarse la fusión del PT en el PRD. Sin embargo, el representante del Partido del Trabajo ante el INE, Pedro Vázquez, desmintió las declaraciones del líder nacional del PRD, Carlos Navarrete, sobre la supuesta fusión de ambos institutos políticos. En un comunicado, Vázquez González dejó claro que el PT seguirá trabajando en un frente jurídico que sirva para demostrar ante los magistrados las inconsistencias de las resoluciones del Instituto Nacional Electoral.